Y... ¡LENDA! Todos los manitos así ¡Hey! ¡Hey! ¡Sue! Suave que dice el toroismo Las manitos arriba Todos juntos Para que sigan las islas y las filas ¿Cómo dicen? Sepren los sueños que al partir No hay que ir en silencio Que solo en tus ojos me llanurás Ría mantiéndela En un misterio tus caricias Vuelo en el bien Respirando amor No puedo mirarte sin sentir Ayúdame tenerme cuando así Me miras y te siento En el espacio que existe Entre tu cuerpo y la nostalgia Te pides que ganamos el amor Oíste y volé Te di una estrella a tus brazos Y soñé No tienes tu una estrella a tu perfora Dibujé Y solo parte Hasta el amanecer Y volé Te di una estrella a tus brazos Y soñé No tienes tu una estrella a tu perfora Dibujé Dibujé Y solo parte Hasta el amanecer Y las palmas arriban ¡Hey! ¡Hey! Todas las mamitas así ¡Hey! 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 Arriba el pernaval de los tequis Y que suena y te dice Coruimos ¡Sí! ¡A la misa unida y a yache! ¡Vale yo! Y las palmas arriba ¡Las palmas! ¡Quisiera verte bailar Minera Linda! ¡Las palmas!